El pasado 1 de noviembre se celebró el 20º aniversario del chihuateque Manos Tatuy, en el mercadito Tatuy de la ciudad de Mérida, un evento cargado de mucha emocionalidad, en alabanza y reconocimiento al Chess. Esta celebración, año tras año, la organizan los integrantes y visitantes del Mercado Tatuy, siendo este el único recuerdo vivo que queda del antiguo Mercado Desaparecido. Y bueno, aquí me vengo a encontrar con las tradiciones de los Andes, con la medicina natural y con el dios Tatuy también. Y bueno, esta celebración, lo bonito es que celebra eso, recuerda nuestras raíces indígenas y recuerda también lo que fue una vez el mercado principal de Mérida, que lastimosamente por intereses políticos, bueno, lo perdimos, pero aquí está como la semillita de lo que fue el mercado. Y bueno, esta celebración tiene esa intención, rescatar, celebrar y no olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Hoy venimos a representar la fiesta del chihuateque, que se celebra todos los primeros de noviembre. Bueno, nosotros estamos vestidos así, en representación de los indios, ¿verdad? Hoy se va a hacer una misa, se va a hacer la danza. Bueno, la fiesta del chihuateque es una fiesta que se celebra aquí en este mercado, que era el mercado principal desaparecido de Mérida. Un evento que permite reencontrarnos con nuestras tradiciones ancestrales y un espacio para que jóvenes conozcan nuestra historia como merideños. Ah, pues que estén viniendo, que se estén comunicando aquí, que estén viniendo, que son muy bonitos, que vengan a hacerles la visita. Y conversamos con ellos, claro. Ah, no, eso es muy bonito, que venga la gente joven, eso es lo mejor. Rescatar nuestros haceres y saberes ancestrales también nos permite conocer recetas para mantener una buena salud. Todas nos sirven para el mismo ojo. Como la hierbabuena sirve para el estómago. El alelí sirve para el azúcar. Y tantas cosas desinflamatorias. La madre es desinflamatoria. El romero. Eso se hace una mezclita y se pone a cocinar. Una manera de no olvidar nuestras raíces es saber y estar conscientes de que somos una mezcla. Y en el chihuateque se evidencia su presencia. Un pueblo libre que podamos decir, hacer y hacer todas las cosas que queremos. Y en este momento la tarea de los niños es defender los ríos, la Pachamama, que es la tierra, el aire, el fuego. Y eso que nadie ve, pero que todo el mundo siente, es la energía divina que nos viene del cielo. Gracias. Gracias. Gracias a todos.